El Plan de la Nueva Normalidad tiene tres etapas, una que inicia el 18 de mayo, la segunda que es una etapa de preparación y la tercera que es justamente el 1º de junio cuando termina la Jornada Nacional de Sana Distancia. En la gráfica de abajo es simplemente una representación de cómo nos ubicamos el 18 de mayo para un proceso de reapertura que en realidad arranca en una zona muy localizada y después se extiende a todo el país. Las tres etapas que les mencionaba. Es una etapa de reapertura de los municipios que hemos llamado los municipios de la Esperanza, aquellos municipios que no tienen contagio y que no tienen vecindad con municipios con contagio, los vamos a ver en el mapa en un momento. La segunda etapa, que iniciará del 18 al 31 de mayo. Esta etapa es igualmente importante. ¿Por qué? Porque es una etapa donde nos vamos a preparar los trabajadores, las empresas, las familias para reiniciar. Las empresas tendrán que hacer protocolos, nosotros tendremos que saber exactamente qué hacer en cada momento de la nueva normalidad. Y la tercera etapa, que arranca el 1º de junio con un sistema de semáforo por regiones. Para quienes conocen el sistema de colores con el que opera, él no circula en la Ciudad de México, piensen un poco en eso y lo vamos a ir presentando acá. Sistema de semáforo por regiones para la reactividad de actividades sociales, económicas y educativas.